¿Está encendido? Señorita Potts, lo siento. Parece que fue hace mil años que me convertí en Iron Man. Pero parte del viaje es el final. Quill. ¿Perdimos a Stark? ¿Señor Stark? ¿Señor Stark? ¿Qué está pasando? No me quiero ir, señor. No me quiero ir, por favor. Por favor, no me quiero ir, señor Stark. Lo siento. Cuando me quede dormido, soñaré contigo. Capitán, tiene que ver esto. La señal dejó de emitirse. ¿Eso qué significa? No lo sabemos. Pero para Fury era importante. ¿Dónde está Fury? Vi a toda esa gente morir. Todos perdimos. Amigos, familia. Tenemos que hacer eso. Es nuestra única esperanza. ¿Cómo sabemos que esta vez será diferente? Esta vez me tienen a mí. Ella me agrada. El universo cuenta con ustedes. Vamos a hacerlo. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. No pudieron vivir con su fracaso. ¿A dónde nos trajo eso? De vuelta a mí. No, de hecho nos trajo directo a la Premier. Lo hicimos. Una última misión juntos. Así es. Aunque no lo habríamos hecho sin él. No, de hecho nos trajo directo a la Premier League. No, de hecho nos trajo directo a la Premier League. No, de hecho nos trajo directo a la Premier League. No, de hecho nos trajo directo a la Premier League. No, de hecho nos trajo directo a la Premier League. No, de hecho nos trajo directo a la Premier League. Gracias por ver el video.